La noticia que ha saltado es muy bestia, se va a construir un parque de atracciones de Dragon Ball gigantesco y cuando digo gigantesco es... bueno, lo comentamos En primer lugar vamos a ver el tráiler que han subido y después comentamos la noticia Vamos a ver Como mola eso Dragon Balls with wish-granting powers To experience an unprecedented, immersive, entertainment destination Oh, s*** Oh, s*** Here, fantasy and thrills collide Play a part in the epic sagas Coming to Saudi Arabia In the first city built for play Bueno, vamos allá porque es que me he quedado... bueno, esto es muy bestia Va a estar situado, eso sí, algo lejos En Arabia Saudí, en la ciudad de Kirilla Y ahora hablaremos de eso porque he estado investigando sobre el tema Y os comentaré unas cosas Va a tener una extensión de 500.000 metros cuadrados De hecho, la montaña esta rusa con el dragón Shenron va a medir el dragón 70 metros de altura Pero si es que fijáis en el simulacro que han subido del parque Que no sé si van a construir esto porque si construyen esto va a ser muy loco Y es que fijaros en los detalles No solo está la torre de Karin Es que tenemos el torneo de artes marciales El palacio en el cielo donde vive Dios Y Popo, claro O Dende, como queráis Pero es que además está el castillo de la Red Ribbon Está el palacio de Baba Está la Kame House Y la torre de la Red Ribbon, ¿os acordáis? Pero es que también tendrá la Cápsule Corp Se habla de que en total va a tener más de 30 atracciones Ah, y hablan también lo que aquí no lo veo Igual si lo veis alguien y se me ha escapado Que también estará recreado parte del planeta de Virus O sea, esto es muy loco Pero más loco es la ciudad en la que está situado Que es Kirilla Que es una ciudad que han construido expresamente Para que sea toda ella una ciudad de entretenimiento Está a 40 minutos de Riyadh Atención, van a construir Este parque se va a construir En uno de los barrios nuevos Porque van a construir 12 barrios nuevos Con una extensión de 360 kilómetros Y la ciudad actualmente ya cuenta Con 27 atracciones Y ojo, cuidado 12 parques temáticos Y hay parques temáticos de todo Acuáticos, de boxeo, etc Y luego van a incluir este Y es que todo forma parte De un enorme, pero enorme Plan de inversión de Arabia Saudí De cara al 2030, ¿vale? Para generar ingresos en la economía Atrayendo sobre todo más turistas Y que la gente se deje la pasta En los parques temáticos A mí me sueltas aquí Y me tengo que hipotecar O sea, eso como mínimo Y que si hace falta me voy a Arabia Saudí O sea, que me voy Es que como lo hagan así Es que mirar las montañas del inicio Madre de Dios bendito Voy a tener que reunir yo las bolas Para pedir pasta Para poder ir aquí Gracias por ver el video